Hola gente, se preguntarán por qué no había subido videos y todas esas cosas Bueno, punto uno, mi querido computador se había echado a perder No tenía como grabar, o sea, tenía como grabar pero no tenía como editar Y tampoco como subirlo, y subirlo desde un ciber los videos me costaría demasiado Ya que, ustedes saben, los grabo en calidad HD, desde mi computador se me ponen súper poco a subir Porque tengo un internet parado de un solo computador de 40 MB Entonces, ustedes saben, pues en un ciber me habría demorado quizás no sé cuántas horas Y gastar plata que a veces sobra, a veces falta, perdón Así que no, no era una idea factible Entonces, por eso estuve este tiempo sin subir videos Segundo, no tenía mucho material nuevo Maquillaje sí voy a subir Quizás hoy no Hoy tengo planeado hacer unas grabaciones de otra cosa que estoy haciendo Que es un proyecto para un evento Al que voy a ir Y yo participo con la comunidad de Freaky Made in Chile Que es el evento Ay, pero te se me olvida El evento se llama Aura Adans y Duendes Va a ser el 3 de abril, que es un domingo Con el valor de la entrada de 2.000 pesos Es bastante barato Es un lugar que quizás la gente de antaño Ya, pucha, pasado 20 años hacia arriba Conozcan, o por lo menos hayan ido a su última función Va a ser en el, ¿cómo se llama? En el, en la Casa de Cultura de Loprado O el Ex Mundo Mágico Va a ser el evento Desde las 12 hasta las 7 y media de la tarde Vamos a estar organizando Va a haber mucha entretención Va a haber mucha entretención De hecho ya ahí están confirmados Hay bastante gente Pero aún así Necesitamos que vaya mucha más gente Confirmados tenemos ya como 200 y algo de personas Un mínimo de 500 ya sería aceptable O sea, no es pedir mucho Es, pucha No sé, tienen algún sobrinito Que nunca ha ido a eventos Que quiera ir Llévenlo Si va a ser algo Muy familiar Freaky Main Chile Nunca cae en la vulgaridad Así que No va a haber de ese detalle De esos como eventos Pucha No es por desmerecer algunos eventos Pero De los cuales se les sale de las manos Algunos concursos Y empiezan con ordinarieces Así que En Freaky Main Chile Eso no pasa Bueno ¿Cómo se llama? Ya tenemos confirmado Actividades como cosplay Tenemos dos categorías Que es El general Cosplay general De cualquier serie anime Y cosplay fantasía Como el nombre lo dice Es hadas y duendes Pero no sé Puede haber un elfo Un ñomo Un troll Sean originales De hecho los premios son Bueno El primer lugar son 50 mil pesos Y el segundo son 20 Pucha Si no tenéis lugar Invertir un poco De producción Quizá Puede servir Mira También tenemos Charla y degustación De comida japonesa En Chile Impartida por Natalia Andrea Para el público Inscripción En la entrada Para esta charla Y degustación Tienen que inscribirse En la entrada Y decir que quieren Ir a la charla Ahí se les va a decir Más adelante El cronograma Se va a revelar Después Ya que todavía Estamos trabajando En eso O sea Más que nada Los chicos Yo estoy cumpliendo Con informar Bueno Ya tenemos Clásicos Del Freaky Made En Chile Que es Wah Wah Mr. Panza Pide un deseo El karaoke Y muchas más Son las actividades Propias Del Freaky Made En Chile Las tiendas Son Wow Diseños Super Meal Y Graphics Estampados No Graphic Es Graphic Estampados Comida está Kawaii Baggery Bueno Las comodidades Ya confirmadas Son Digimon Chile Gainax Chile Waze Swatch Ay no me voy a decir Santiago Anime Sega 7 Ilustrador Confirma hasta el momento Es quesito a la mofet Que Creo que es uno De los ilustradores Del GOT Así que si Son fans de High Definition Del GOT Vayan Vayan De verdad que vayan Tenemos A nuestra querida Iris Invitada Conocida Ya en casi Todos los eventos Eh Ahí son Bueno Creo que estos Son los grupos De música Si no me equivoco Pero como que No los puedo pronunciar Así que Eso se los dejo Encargar en la página Que voy a poner Como el estampado Ahora en el video Por acá O No sé Voy a poner el link Por aquí Por acá Por acá Por allá Que los va a llevar Directo a la página De Facebook Donde está el evento Eh Como les digo La entrada Se compra en puerta Son 2000 pesos Son Miren Yo voy a estar guiando De hecho Desde el metro Al evento Así que Probablemente me vean Con el traje Que voy a mostrar En otro video Y Pucha Me van a seguir En vez de decir Sigan al loco De la chapita Van a decir Sigan a la elfa Entonces Va a ser algo Más didáctico De hecho Voy a tratar De reunir A harto Harto grupo de gente Kaiser Me moviste La cámara No No te rasques Ven 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 acá Ya Ya que Quiere el protagonismo Esto es Kaiser Mi perrito Ya Ya Fuera Protagonista Quería ser Bueno Perdón Después de esa interrupción Bueno Los grupos cerrados Hasta el momento Son los grupos de baile Que va a estar Galaxy Vocaloids Y Mystery Angels Y Otro Grupo O sea Otros grupos cerrados Ya es prensa Que va a estar Radio Chaos Que de hecho Es la radio Que va a estar animando Eh ¿Qué es esto? Bueno Va a estar Sirenoiver Que es el fotógrafo Oficial del evento Hasta el momento Y Anix Games Son los que ya están listos Pronto se va a ver El cronograma Y en la misma información Del evento Eh Están los correos De contacto Para Tiendas Prensa Comunidades Está el correo De Para ese Para esa finalidad Y también está Para los artistas Que otro correo Ilustradores Annie songs Bailarines Etc Bueno Como ustedes saben Si estamos animando Nosotros el evento Es porque va a ser Netamente hecho por nosotros Somos un grupo Pequeño Todo lo que se quiera Me interrumpe el perro Bueno Como les digo Somos un grupo Pequeño Todo lo que se quiera Pero Lo evento Sale muy bonito Cuando son hechos De corazón Así que Por favor Les dejo la invitación Hecha Vayan al Aura Hadas y Duendes Es el 3 de abril Así que Los esperamos Tenemos los brazos Abiertos por ustedes Y ¿Qué más puedo decirles? Bueno Además de estar Subiendo videos Un poco más seguido Tratar de Hacerlo en mis días libres Porque ustedes saben Trabajo en mall Y son medios negreros Entonces como que No tengo mucho tiempo No llego con ganas A veces de grabar De hecho Ayer llegué Del turno de tarde Con migraña Llegué a puro acostarme Una mierda Pero Eso De ahí voy a hacer Como un Un crib A mi habitación Al desastre Que tengo Porque ahora estoy grabando Como la parte bonita Para no mostrar El desastre Que tengo No sé Por un gol El desayuno Todavía ahí Toda la cuestión Bueno De ahí voy a enseñar Las telas Del traje El modelo del traje Y Cómo me las voy a ingeniar Usando un Bastidor Que tengo aquí Así que Esos chiquillos Los quiero mucho La nada Se despide Un beso Y un abrazo Y los esperamos En el evento Por favor Vayan Vayan Si va a ser divertido Oye No pueden negar Que yo juego Muchos los eventos No pueden negarlo Así que los esperamos Y eso Bye bye Bye